¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé. Está Fortnite, luego está el otro Que no me sé el nombre, tío Ya me vendrá Capamento del pantano Peligro medio. ¿Lo puedo subir aquí? Claro que puedo, cabrón No hay enemigos por aquí No tienes el objeto necesario ¿Hay mapa o algo? Coño, que si hay mapa Cabrón, esto es el mapa de estos ¿Esto es un battle royal o qué? Mata a un tranco, consigue níquel Consigue metales fortalecidos 160, 100 metros Yo escucho algo por aquí, eh Aquí tampoco puedo entrar ¡Eh, eh, eh! Se acaba de frisear un huevo esto Vale Vale ¿Les puedo lutear o algo? Base de columna vertebral ¿No debía haber subtítulos? ¿No debía haber subtítulos? En sus propios dos pies Si te salgas Tu suit Tendrá que mantendrarte Y lo que sea en tus espacios En un pie Ready for rescue Pero tu gear y bag No debía haber Vecín Vale No soporto el motion blur Fuera Idiomas, subtítulos Vale, subtítulos, gracias El motion blur me marea Que flipas, tío Equípate el escáner Para buscar minerales ¿Esto es un escáner? ¿Esto es un pico, coño? ¿Cómo busco minerales? Ah, mantener la Q Escáner Ahí va Qué chulo Item detected Ah, mira, 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 mira Pico Estoy luteando Equípate el pico Para extraer Vale, ya está Pero no sé si estoy luteando Este material que se encuentra En varios filones de minerales Empujados a la superficie Por el mismo proceso Que produce la beltecita Sigue teniendo valor En venta a la estación Nickel Ah, pero no hay nada más aquí, ¿no? ¿Puedo conseguir más? Sí Nickel modificado Infrecuente Ponía Se ha derribado Se ha arrumbado ¿Y esto? Dirégete a la zona de evacuación ¿Qué hay por aquí? Trench gun Oxidada Coño Ah, creí que la cambiaría Por la que tengo ya Apex Gente, no me salía Apex Legends El Apex El Apex ¿Qué coño es esto, coño? Vale Ojos de serpiente Cascabel Infrecuente Los ojos de una serpiente Cascabel muerta Bueno, esperemos que ya estuviese muerta Thank you Los gráficos están muy bien, ¿no? El control del personaje responde muy bien La mira responde muy bien Lo único que no entiendo es el propósito de lo que estoy haciendo Pero bueno Vamos a seguir la historia Punto de renovación sudoeste Peligro bajo Aislamiento Base, columna vertebral Puedo entrar por aquí, ¿eh? A ver qué hay Pulsa ahí para llamar a la nave de evacuación Coño Recarga, crack Me han calentado, ¿eh? A ver, entiendo que aquí tiene que haber gente, ¿no? Otros jugadores, quiero decir ¿Y ya estaría? Aquí arriba, ¿qué hay, hay? ¿Hay algo? Munición y cositas, ¿no? Aislamiento La nave de evacuación se dispone a despegar Que sí, que ya está Evacuación exitosa Simulación de tutorial completada Ah, vale El equipo y el botín adquirido No se transferirán Claro, porque era un tutorial, ¿no? The Cycle Frontier Closed Beta He dicho que es free to play Podéis jugarlo en Steam, ¿vale? Podéis entrar a Steam y descargaros el juego Y probarlo vosotros Es free to play Y supongo que la versión final Pues también lo será Y eso, tienen concepto PvP y PvE Me imagino que en este mundo abierto En el que nos encontramos Supongo que habrá bichos Y también habrá gente Supongo Buscando loot Y cosas 10 gente de sucesión 1 de 14 Pues nada, gracias Ah, ahora es en tercera persona esto Habla con Badun El bar El hombre hoja afortunado ¿Eh? ¿Qué pasa, crack? Hay un player ahí, ¿eh? ¿Esto qué es? Otro jugador Tienda rápida ¿Qué me vendes? Completar tareas para desbloquear esto Esto va a ser una especie de... Destiny Quieres ser prospector Bueno, primero que es primero Ir a cualquier de las facciones Y pegar un contrato A ver Carrera por el níquel Fácil Baja a fortuna A usar el pico en los filones de níquel Para extraer algo de níquel Y traérnoslo 50 FP 2500 no sé qué Uno de no sé cuánto Venga, vale Así que níquel Esto va a ser una especie de Destiny Puede ser, ¿no? Vale, tengo que ir bien equipado A que te de bienvenida Escáner de minerales Supongo ¿Dónde pongo esto? Arrastra una mochila Arrastra una mochila Arranula de mochilas Ah, mochila Escopeta Rifle automático Ahora, recuerda Recuerda tomar una mochila Hazte asegurarte Que sea la arma que elegís Arrastra una mochila Arrastra una mochila ¿Qué balas usa? De cuatro Vale, usa estas Echale con antibalas Ya tengo el escáner Ya está Estoy en nivel uno Tengo 30.000 créditos Allá arriba, ¿los veis? Carrea por el níquel Uno de tres Consigue el níquel Dificultad normal Arenas radiantes Cataratas media luna Difícil Aunque no está casi totalmente Cubierta por la vegetación En su día Esta zona fue popular Por sus aguas termales Reconstituyentes Que rodeaban Al antiguo monumento De los prosentores Situados en el centro De los mismos Incluso los prospectores Experimentados Deben ir con cuidado aquí No está disponible Totalmente Vamos a esta misma, ¿no? Seguro de objetos Coste cero Pago de desactivar ¿Y aquí qué pasa? Que aquí voy a estar Con otros jugadores Ah, puede ser que te encuentres Otros players, ¿no? Otros man por aquí Es que esto puede ser Una especie de destiny, ¿no? Supongo que puedo hacer Party con otras personas Y hacer mapas más complejos Y habrá voces, quizá Qué guapo ¿Se ve bien? Espero que se vea bien, chicos Compete el contrato Puede que tengas que usar Un escargo de minerales Consulta el mapa Y la información del contrato Para más detalles Vale ¿Qué ha sido eso? Vale, estamos aquí arriba, ¿no? Escapación, jungla No sé qué Mira, 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 mira Vale, hay que picarse Encontrarlo, ¿no? ¡Eh! Ahí me ha salido algo, ¿eh? Vale Nickel modificado ¿No hay nada más? Tiene que haber algo más, ¿no? Respira, respira Crack Ahí hay algo Mira, está brillando Pero no me deja cogerlo Se me ha caído como una baba por aquí Parezco medio retrasado Vale, esto también Esto, ¿no? Sí Completa el contrato Ya está Busco una zona de evacuación Y sal del planeta Pero puedo seguir buscando cosas, ¿no? Mira Vale Cuando lo minea se derrumba Me gusta eso, ¿eh? Peligro alto Cuidado, ¿eh? Yo lo que quiero ver es el concepto PvP, tío No sé si habrá más Escapación, peligro medio Escucho algo, ¿eh? ¿Qué estoy escuchando? Ah, son estos tanques Aquí dentro hay algo, ¿no? Pero no sé el qué Vamos a ir al punto de extracción Que está allí, ¿vale? Este no El cercano no El de un kilómetro ¿Eso qué es? Eso es que ha llegado alguien Al planeta Algún jugador Hostia Que no le hago nada No le hago nada, cabrón Tengo un poco de lag, ¿eh? No le hago nada ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? No sé qué es esto Hostia Tengo un poco de miedo ¿Cómo me largo, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que escucho muchos ruidos ¿Alguna forma de subir ahí? ¿Puedo guardar el arma De alguna forma? Vale, respira Respira, respira, respira Está bien No me jodas Está cerrado ¿Dónde estoy, por cierto? Estoy aquí Es grande, ¿no? Pantano Acampamento Ahí te voy Son enemigos Son enemigos, ¿no? ¿Y eso? ¿Aterrizado algo ahí? ¿Un jugador? ¿Un jugador? Es que puede que haya Aterrizado ahí Un jugador, ¿eh? ¿Cabeza? ¿Legendario? Cabeza de tranco Hola, pero Es que son Super tanques Cabrón ¿Qué cojones? Me muero Pero no entiendo ¿Por qué son Tan tanques? ¿He perdido todo esto? ¿Por qué son tan tanques? No entiendo ¿Por qué son tan tanques? O sea, literalmente No les hago daño Me han matado De tres ataques Eso no comprendo Supongo que A ver, por la zona En la que me encuentro, ¿verdad? ¿Pero cómo les hago daño? ¿Yo subo de nivel? ¿Yo gano daño? Porque me imagino Que tendré yo Que subir de nivel Acabo de perder Muchas cosas Creo, ¿eh? Vale, me tengo que equipar Otra vez, ¿no? He perdido Todo lo que he perdido Eh, ordenamelo, ¿no? Antes estaba ordenado Mochila No sé qué es esta arma Voy a poner alguna escopeta Vale, armadura El escáner Y ya estaría Dificultad normal Mis cojones normal Me acaban de meter Tremenda paliza Y no me enteran ni cómo O sea, es que no mató Ni a uno A ver, quiero completar Un contrato A ver Yo supongo que Caen cápsulas De otros jugadores ¿Os habéis dado cuenta? Porque ese La cabeza legendaria Que cogí Eso lo habrá Looteado otro enemigo O sea, otro jugador Habrá matado al bicho Hostia, ¿dónde estoy? Qué guapo Pona edad No me deja ir para allá Qué guapa esa zona, ¿no? Estamos aquí abajo Sí ¿Dónde? Buah, qué lejos Estos no son minerales Hay criaturas por aquí Vale No Vale Un poquito más sencillo Que antes, gracias Coño No tropeáis nada Puercos Ah, mira Si lo tengo aquí delante Eh, he visto níquel por ahí Yo escucho como caen cosas Pero Ah, mira aquí Ya está, ¿no? Ah, no me ha dado níquel Me lo ha dado como modificado Aquí arriba ¿Puedo subir ahí arriba? Cuidado, eh Cuidado, eh Joder Ah, que no ha muerto El sonido de las armas Es muy bueno, eh Algún loot en algún lado Quiero subir aquí arriba Pero no sé cómo Está todo aquí arriba Pero no sé cómo llegar Me quedan pocas balas, eh Que no quiero llamar a la nave ¡Hostias! No hay nada aquí Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está aquí debajo ¿Qué cojón? Ahí, coja Colega, descansa Relájate, ¿sabes? Primeros pasos Claro, es que estamos en... Mierda Buah Les hago una mierda De damaja Está muerto ese Ah, pues no Les hago buen daño Coño ¡Lo que tanqueas! ¡Cabrón! ¡Mi vida, tío! A ver Estímulo ¿Solo tengo uno? ¡Qué poco cura! Es que no consigo el níquel, tío Este es el que estaba Dentro de la roca Ese es el que estaba Dentro de la roca Que no puedo lootearlo Tengo dos níqueles modificados Pero este no es el que me piden, ¿no? ¡Coño! Vale ¿Qué pasa? Zeta no sé qué Zeta sombrerillo Infrecuente Son para vender Voy a ir para allá, gente Vale, por aquí Maravilloso Eh Níquel Níquel Ya está Vale, ¿dónde me evacúan? Aquí ¿Está llena de bichos? Bueno, solo hay uno No, sí, que está lleno de bichos Respawnean los enemigos, eh ¡Ay, Dios! Friendly, friendly Don't shoot Eh Ok ¿Qué tal, bro? Yo ¿Qué tal, bro? You scared me Nah, bro, nah I just started my new character on Steam That's why I'm fucking naked ¿Qué tal? I'm a play tester I played like the alpha and shit Eh, the enemies respawn, right? Uh, sorry, what? The enemies are respawning Eh, yeah They respawn, like 30 to 45 minutes Like the server is 6 hours Oh, wow I'm consistent I want to see it Actually Let's go What's this? Um, this is like a sign You press F3 on the keyboard Oh, got it Nice F2 is the The most How do you dance? Uh, you press F2 It's like after You can relax this F2 on your keyboard Hey Hey, hey Nice Come on Keep with me Hey, the cheap Thank you Oh That's all good Que guapo, tío Enemies are coming Careful You need to shoot The racers In the yellow spot, right? Yep The yellow is the Careful That's all good That's all good That's all good If you call, I extract Like, other people can go We'll do your extract Oh, I got it Thanks for helping me, man Oh, fuck you I can go on the track with you If you don't mind Okay And now you just need to go for the thing So, really That's all good I'm going to kill you I'm going to kill you I'm going to kill you Friendly, friendly, friendly Valor de loot 3000 Carreo por el níker 50, 1500 Vale, me imagino que ahora tendría que comprar armas, munición Reponer lo perdido, ¿no? Con lo que looteas Claro, el rollo es que puedes estar... Vale, ya entiendo Vale, ya entiendo el concepto del juego Cuanto más tiempo permanezcas en el planeta Más riesgo de que te maten ¿Sabes? Ya sean otros jugadores O te maten los mobs Y lo que puedes hacer también... ¿Qué es esto? ¿Qué cojones ha salido aquí? Ah, sería alguna alerta que tenía puesto aquí A ver, un momento Obtener Corole, sude nivel Nuevos objetos Scrapper Modulo de escaneo De beltecita Un mineral nuevo, ¿no? El nuevo nivel de la facción es 2 Reforzar la vieja mina Vale Nuevas misiones Ah, Corole Vale, vale Ya entiendo el concepto del juego Coges contratos Te equipas con lo que tengas Lo que no hayas perdido Vas al planeta Y looteas ¿Vale? Completas tu misión Y lo que puedes hacer también es lootear todo lo posible Ya sea bichos Plantas Minerales Otros jugadores Claro, cuanto más tiempo permanezcas Más recursos puedes conseguir Y al volver Ganar más experiencia Y más dinero Pero te expones a que te mate algún bicho O te mate otro jugador ¿Sabes? Este tío que es friendly, friendly Igual me podría haber traicionado y matado ¿Sabes? Qué chulo, tío O le podría haber matado yo a él Pero nada, se portó muy bien Está guapo Me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Le voy a dar caña cuando salga ¿Eh? Me ha gustado mucho el concepto Y a vosotros Dejadme en los comentarios ¿Vale? Y si es así Un like ¿Vale? Un like, un comentario Que esas cosas sabéis que ayudan mucho al algoritmo del juego De YouTube, perdón Y nos vemos en el próximo vídeo Bueno, esta es la beta Podéis jugarla vosotros en Steam De Cycle Buscadlo Si queréis probarlo Nos vemos, chao ¡Suscríbete al canal!